Hoy no más, y ahí venimos otra vez chiquitines, eso, capas de la sierra A la escuela, a la escuela ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Si al gorotar le empiezan a gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo el chapatito es quien pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? Papi, cómplame un joven día Ay, chiquillo ¡Cállate! Ya no molestes Entonces, cómplame un zapatito No, 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 no Mejor te compro un disco De lo que soy de casa ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le empiezan a gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? 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 ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Y quién pompo esos chapacitos? Pues capaz de la tierra, tierra ¿Quién pompo?